Yo soy de Vengan a Ver, aunque soy serie primera yo me siento orgulloso de este pueblo En el año 2009 se realizó la primera huelga en Vengan a Ver Oye, ¿y por qué será que se realizó esta huelga? Miren esto, fue por la luz eléctrica donde tumbaron poste de luz En ese año también el síndico tuvo que invertir a alrededor de 12 mil pesos solamente por lámpara Esto fue buscando Vengan a Ver a que el gobierno le escuche porque no le escuchaban Miren esto ¿Cómo te llaman? Me llamo Jonathan ¿Dónde fue Abel? En la entrada ¿Cómo te llaman? Judy Borges ¿Dónde fue El Erido? En la pierna izquierda En la izquierda Dos balazos ellos ¿Dos balazos en la izquierda? Sí Yo soy de Vengan a Ver, aunque soy serie primera yo me siento orgulloso de este pueblo que me dio crecer Yo soy de Vengan a Ver, un pueblo pequeño, pero grande es la persona que habitan en él Yo soy de Vengan a Ver ¿Aquí no han tirado un tío? 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 No, pues seguro que sepa que el niño ahí también Sí, 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 sí Sí, aquí puede haber lo que sea Ojo hemos tirado un tío No hay que discutir En el año 2010, la página Venganyor, Venganyor, una de las páginas que te informa. Eso fue en el año 2010. En el año 2011 ocurrieron muchas cosas juntitas, pero juntitas. Porque lo primero que aconteció fue que comenzamos a hacer nosotros un reportaje para denunciar la problemática de nuestras calles. La calle principal, porque como siempre los políticos queriendo arreglar, pero dejando cabo suerto. Seis meses sin reparar la calle principal después de haberla desbaratado. Así nosotros comenzamos a hacer el reportaje. ¡Chequer out! Esta es la calle principal que comunica las fronteras y maní con Puerto Príncipe. Podemos ver como los camiones de carga pesada que viajan de Santo Domingo hacia Haití dejan las calles cerradas de porbo. Provocando enfermedades tales como gripe, tos, infecciones en los ojos, entre otras. Por mediación a los políticos malos, que después que ellos estaban buscando votos, vinieron a romper la calle, una calle que estaba mil por mil de bien. Seis meses tiene así rota. Nomás vienen a buscar los votitos, tanto la carretera buena la rompieron y mira ahora, como tal, la dejaron así. La dejaron así y ganaron, pero además nunca se han vuelto. Hay mucho polvo que se cojetean a los niños, con tibite. Queremos que no hagan las calles rápido, que nos está ahogando el polvo cuando llueve, no soportamos la tierra, un tierrazo cuando hace brisa. En Haití hay cosas que hay polvo, porque Leonel Fernández, más para Santiago, se llama con nosotros como chiquitos, aquí viene el puerto, y eso los contiene, y nadie más nos ha mirado aquí, nadie ha mirado, solamente cuando el gobierno es el puerto de Mejía, el gobierno que se ponga las pilas para que va. En ese mismo año, nosotros creímos que toda la población tenía internet, computadora y vengan a ver en qué quedaba. Por eso, nosotros comenzamos a hacer algunos reportajes pidiendo una computadora para nuestra población de vengan a ver. Y, ¿qué cree? Lo logramos. Gracias a Indotel y a esta página, hoy tenemos un moderno centro de computadora en vengan a ver. Esta escuela está pidiendo a todas las personas ausentes de vengan a ver, que está en los Estados Unidos, estando aquí en la República Dominicana, el regalo de 10 computadoras. Que le hayan llamado a todos los regaladeros que están en la República Dominicana, y esos regaladeros que están en los países, que se recuerden de su pedacito de tierra que llegaron aquí, y que ayuden a la comunidad con algunas computadoras, para que esta comunidad está cómoda con los nuevos tiempos. Que la escuela Damiambor, que vengan a ver, necesita unas computadoras, que por favor se arreglen, que tengan la movilidad, que se recuerden de su pueblo, para que los jóvenes, los niños, tengan la facilidad de trabajar e interactuar con las computadoras. Bueno, a los compueblanos de allá, del exterior, que venían fuera de la Queda de Náver, estamos con este medio utilizando para que ustedes puedan donar computadoras, para los centros de compucios de que hay una pequeña escuela básica Damiambor, así que por favor, les solicitamos a ustedes de su buena voluntad, para que puedan donar, aunque sea un computador. En el año 2012 y 2013, nosotros hicimos cosas maravillosas. También comenzamos a pelear por el acueducto, y no solamente por el acueducto, sino que también, entre otras cosas. Y en este año, solamente hicimos publicidad de que necesitábamos un acueducto, un acueducto más grande, porque la población estaba creciendo. Nos encontramos en el distrito municipal de Vengan a Ver, en la provincia de Independencia. Los moradores de esta población le piden al gobierno y a todas las autoridades correspondientes de esta provincia a que vengan a auxilio de esta comunidad, ya que el agua que ellos están tomando no tiene muy buena higiene, ni tampoco muy buena calidad, ya que los parásitos son una de las enfermedades que ahora mismo están afectando a esta comunidad de Vengan a Ver. En ellos hay muchos lugares que el agua no llega, por problemas del acueducto, de que el tanque es muy pequeño y no abastece para todos los barrios. Entonces, les pedimos al gobierno que vengan a auxilio de nosotros por el acueducto, para que se haga la ampliación. El problema de aquí, de la comunidad, es, primero, el acueducto. Aquí está la gente explotada o cargando agua, principalmente las mujeres, porque el agua no es suficiente, el agua que envía Duerger para acá no es suficiente, y el pueblo es muy grande ya, y necesitamos primero el acueducto. Y esta publicidad creo que nos ayudó, porque en el 2014, ¿sabes qué? Se terminó el pedir por este acueducto, y de ñapita, nos dieron 40, 40, 40 apartamentos. ¡Wow! Aquí ya se ven la muestra, 40 apartamentos. ¡Wow! De manera que, hemos logrado mucho, en tan poco tiempo. No puede ser. Podríamos decir que hemos logrado mucho, en huergas y paros. Y ahora estamos esperando, a ver qué nos trae, el dos, el dos mil, el dos mil, mil quince. Au revoir. Chao, chao. Goodbye, 2014. Vengan a ver, dos mil quince.